Si estás buscando un trabajo, seguro que te has encontrado con anuncios que te ofrecen ayuda para que encuentres la libertad financiera que tanto te mereces y que aparentemente no pide nada a cambio. Vaya, resulta apetecible, pero ¿y si es una estafa piramidal? Hoy en Hazte la Lista te contamos cómo reconocerlas. ¿Qué es una estafa piramidal? Empecemos por el principio. Llamamos estafas piramidales a esas empresas en las que su actividad se basa sobre todo en reclutar gente que siga alimentando la pirámide y no venden ni ofrecen ningún servicio lo suficientemente potente como para tener estos beneficios que prometen. También se les llama esquema Ponzi por uno de los primeros estafadores que la puso en práctica en 1920. ¿Cómo funciona? Una persona, el gestor o dueño del negocio, ofrece una supuesta oportunidad única de inversión, por ejemplo, como ocurrió en España con el Forum Filatélico de Sellos Postales. Entonces tú, que tienes unos ahorrillos, decides meter 1000 euros. En cuestión de un mes recibes 500 euros de interés y piensas que el negocio es alucinante y metes todo lo que tienes. Pero ¿de dónde han salido esos 500 euros? Pues de la cantidad que el siguiente inversor metió en el negocio. ¿Y todo el dinero que sobra? Pues evidentemente en los bolsillos del dueño del cotarro. ¿Por qué funciona? Porque en realidad tu entrada sirve para formar parte de la base que sostiene la pirámide y que tu inversión sirva para pagar las comisiones o intereses a los que están por encima de ti. Así que efectivamente, sí que hay gente que está ganando dinero y sirven de reclamo y ejemplo para que el resto siga perpetuando el modelo. Lo que no saben las bases es que cada vez es más y más difícil conseguir gente que reclutar, ya que el número de personas que se necesita en cada nivel crece exponencialmente para resistir una pirámide cada vez más grande. ¿Cuándo empieza a fallar? Pues cuando se deja de meter gente de forma continuada. El número de personas a las que puedes reclutar se acaba por diversas razones. ¿Por qué es difícil que metas a gente que no está en tu círculo de amigos y familiares? ¿Por qué no todo el mundo está dispuesto a entrar? ¿Por qué no disponen del dinero para hacer frente a los pagos? ¿O porque finalmente el que entra es la comisión de valores que cierra el chiringuito por ilegal y fraudulento y que descubre que el gerente está en un país sin tratado de extradición con un montón de millones en el bolsillo? ¿Te acuerdas de Chile con la estafa de los quesitos? Pues eso. ¿Por qué la gente sigue creyendo que es un negocio? La gente cree que es un negocio principalmente porque el que te recluta es un amigo familiar que te asegura que a él le va genial y que multiplicarás tu dinero en muy poco tiempo. Se aprovechan de tu confianza y a veces de tu necesidad para reclutarte y así subir puestos en la organización y empezar a cobrar. En muchas ocasiones este tipo de empresas organiza grandes eventos que utilizan para convencer a los indecisos y mantener a los descontentos. En estos eventos los miembros de los niveles superiores hacen campaña a favor del negocio y ponen como ejemplo sus increíbles logros. ¿Por qué esta práctica es ilegal? Porque no es más que un fraude y evidentemente la ley persigue este tipo de negocios en las que personas y hasta familias enteras invierten su dinero e hipotecan sus casas a causa de una información financiera intencionadamente maquillada para que parezca segura y con una alta rentabilidad, a sabiendas que se utilizará su dinero para pagar a los de arriba y no para generar riqueza ni trabajo ni para invertirlo en ningún bien o valor. ¿Cómo distinguirlas de una oferta de trabajo real? Si estás ante una oferta de trabajo y tienes dudas de si es o no una estafa piramidal, estas son algunas de las características que debes hacer que salten las alarmas. Si te promete altos beneficios desde tu casa y sin esfuerzo. Si te pide dinero para entrar en esta fantástica oportunidad de negocio. Si utiliza frases de coaching para captar inversores del tipo las dudas son las mentiras que inventa tu miedo, atrévete a ser la mejor versión de ti mismo o obtén ya lo que te mereces. Si te meten prisa para que inviertas, te hablan de ventanas de inversión con fechas cercanas fijas para que no tengas tiempo a pensar, te amenazan diciéndote que es la última oportunidad. Las famosas flores de la abundancia Hemos dejado para el último punto las flores de la abundancia porque son probablemente la forma más perversa de estafa piramidal. Una persona por medio de un grupo de WhatsApp recluta a dos personas para que a su vez recluten a cuatro y esas a ocho. Esas ocho pagan a la persona del centro, que nunca pondrá un euro, para que todos suban en el escalafón y llegar en algún momento a recibir la cantidad que pusieron por ocho. ¿Y por qué es tan perversa? Porque se apela a la solidaridad de la gente, al dar para recibir y a una especie de fuerza cósmica que va a hacerte rico porque has confiado ciegamente. Malas noticias. Para que tú cobres, necesitas que 39 personas dispuestas a pagar sin ninguna garantía de retorno entren en tu círculo. Para que todos los que estaban contigo cobren, necesitáis 127 personas. No está nada mal, ¿eh? Y ahora que ya cuentas con información, dime, ¿de verdad estás dispuesta a meter dinero para que un tipo al que no conoces de nada se haga rico a costa de tus ahorros?